Por la lejana montaña Vaca valgando un pedo Vaca solito en el mundo Y va a tener Siento la muerte Lleva en su pechonería Va con su alma destroza Quisiera perder la vida Y reunirse Con su amada La quería magia su vida Y la perdió para siempre Por eso lleva un herido Por eso busca la muerte Por eso lleva un herido Por eso busca la muerte Por eso lleva un herido Y la perdió para siempre Y la perdió para siempre Y la perdió para siempre Por eso lleva un herido Que despierte de mi sueño Pero se han equivocado Porque yo he de ser tu dueño ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Olvidarte no puedo ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Olvidarte no puedo No puedo No puedo Sin Las agendas